Bueno, Natacha, ¿cómo estás viviendo esta jornada de elecciones en la ULAR? Con mucha felicidad, tranquilidad, placer al ver la comunidad universitaria que se apersona en nuestra casa de altos estudios, con la tranquilidad también que la sede se está generando el proceso con total normalidad. Bueno, es un día de fiesta y así tenemos que vivir. ¿Qué expectativas tenemos para esta elección? Muy buenas el acompañamiento durante la campaña. Nos ha permitido conocer y que nos conozcan sobre todo y hemos logrado el acompañamiento de muchos de nuestros compañeros docentes, no docentes, graduados y estudiantes que se suman a un proyecto de universitarios creado por universitarios, sostenidos por universitarios, llevado a cabo por universitarios para poder conducir en los próximos tres años esta casa de altos estudios. ¿Cómo continúa la jornada de hoy? Sí. Bueno, continuamos viendo cómo están nuestros votantes que necesitan, siempre a disposición, articulando la actividad democrática con la actividad académica, que también nos implica estar atentos de las necesidades de los docentes y estudiantes para lo que es creada la universidad, que es formar futuros profesionales. Así que pendientes de la necesidad de la comunidad que en definitiva es para lo que estamos. Estamos para servir a quien va a formar a futuros profesionales. ¿Cómo sigue el trabajo mañana? Bueno, seguramente en virtud de lo que hoy suceda, empezaremos un trabajo para una segunda vuelta o no, o nos encontraremos festejando frente a la gran cantidad de comunidad que nos va manifestando su apoyo. Tenemos una sensación muy linda de que vamos a tener un resultado muy positivo.